Sean bienvenidos y gracias por acompañarnos una vez más. Estamos ya listos para retomar estos estudios bíblicos. Agradezco sus oraciones y pues estoy en proceso de recuperación en cuanto a esta cifra que me hicieron en el ojo izquierdo. Gracias y les pido pues que me sigan apoyando con sus oraciones. Oramos y damos inicio. Solamente le pido que tenga a la mano su Biblia, un cuaderno de notas y un bolígrafo porque voy a compartir un buen número de textos. Y estamos hablando del tema, el tema del amor, el amor bíblico, las características del amor cristiano. Así es que oramos. Gracias Padre por todas tus bendiciones, por tu bondad, por tu poder, por tu misericordia. Y gracias Señor porque te conocemos. Nos has llamado para experimentar tu perfecto amor, tu perdón y el poder de tu Espíritu Santo. Rogamos que nos ayudes en esta noche para, al estudiar tu palabra. Señor, siga nutriendo nuestra fe, nuestro amor, nuestra vida de santidad, todo nuestro ser y seamos llenos de sabiduría para vivir, Señor, para tu gloria solamente. Bendícenos y que tu Espíritu nos ilumine. Lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, busque por favor en 1 Corintios capítulo 13. Este es el capítulo que hemos estado estudiando estos miércoles. Y hoy vamos a ver una característica más. 1 Corintios 13 en el versículo 5 dice aquí que el amor no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor. Hoy nos vamos a concentrar en la línea que dice el amor no busca lo suyo. Y ese es el título entonces del estudio de esta noche, el amor no busca lo suyo. Obviamente estamos hablando del amor de Dios, que es un amor tan diferente del amor humano. Y en esas características que estamos estudiando, pues es lo que Dios quiere que experimentemos. Todas las personas, pero todos aquellos que venimos a Cristo Jesús y le reconocemos como Señor y Salvador. Así es que este amor es lo que transforma la vida de la gente. Solamente el amor de Dios puede dar significado verdadero, puede llenar ese vacío del corazón, puede darnos el verdadero propósito, porque es el amor de Dios experimentado en nuestra vida diaria con las personas que están a nuestro alrededor. Y este es el amor que nos permite formar relaciones saludables. Pero cuando nos olvidamos o no queremos experimentar este amor, pues caemos en el amor humano, que es un amor carnal, que es un amor egoísta. Y es lo que estudiaremos en esta noche, que nuestro principal problema sabe cuál es, cuál es la raíz de nuestros problemas, es el egoísmo. Así es, es el yo, verdad. La raíz de nuestros problemas es esa naturaleza humana caída, verdad, cuya tendencia es querer hacer su voluntad en vez de la voluntad de Dios. Busca, por favor, vamos a regresar luego a Corintios, pero busque la carta de Pablo a los Gálatas. Gálatas 5, 17. Si queremos, pues que realmente hay una solución a los problemas que enfrentamos en nuestra vida, pues tenemos que ir a la raíz, verdad. Y la raíz es esa naturaleza, es ese yo, es ese orgullo. Y Dios ha dado el remedio precisamente para vencer el egoísmo, con el cual todos tenemos que lidiar todos los días, verdad, y en todas partes. Entonces dice aquí Gálatas 5, 17, porque el deseo de la carne, o sea, del yo, de esa naturaleza caída, el deseo de la carne es contra el espíritu, contra el espíritu de Dios. Dice, y el del espíritu, o sea, el deseo del espíritu santo, es contra la carne, contra nuestro yo. Y estos se oponen entre sí, para que no hagáis lo que quisierais. Entonces vamos entendiendo esto, por qué tanto conflicto con las demás personas, por qué una vida que no es feliz en lo personal, no nos podemos llevar bien con los demás, y la cuestión de las relaciones va y que sí hay, se están volviendo sumamente complicadas, difíciles de poder llevarse en armonía con los demás. Bueno, vamos a la raíz, y la raíz es el propio yo, es la naturaleza caída. Si entendemos y aceptamos esto, vamos a dejar de estar echándole la culpa a medio mundo, a nuestro ambiente, a lo que sea, no, tenemos que ir a este asunto personal delante de Dios. Cuando Adán, Dios creó a Adán y a Eva, los creó perfectos, inocentes, los creó santos y sin mancha, pero ellos rechazaron la voluntad de Dios. Si ellos hubieran creído el plan de Dios que tenía para ellos, y se hubieran sometido a la voluntad de Dios, otra cosa sería. Pero por cuanto escogieron hacer su propia voluntad, y ya de ahí vienen todos los problemas. Rechazaron tanto Adán como Eva, rechazaron la voluntad de Dios para hacer su propia voluntad. Así es que, a partir de ese momento, el ser humano, tanto el hombre como la mujer, se volvieron egoístas. Se volvieron egoístas por haber desobedecido a Dios. Entonces, ¿qué es el egoísmo? Bueno, una definición sencilla. El egoísmo es una actitud que se opone al amor al prójimo. El egoísmo es una actitud que se opone al amor al prójimo. Y es también vivir centrado en sí mismo. Eso es el egoísmo. Una persona que solamente vive alrededor de sí misma, y todo quiere que gire alrededor de ella misma. Así es que, una persona egoísta se caracteriza por un individualismo, y es un individualismo mezquino, que no quiere compartir, que no quiere dar, que solo piensa en sí mismo, y se antepone a los demás. Por eso, el amor egoísta, el amor del hombre, solamente busca lo suyo. Pero contrario a lo que estamos viendo en la palabra de Dios, la palabra de Dios nos dice que el amor, el amor auténtico, el amor que viene de Dios, dice, no busca lo suyo. Y este es el gran reto, ¿verdad? Porque como por naturaleza somos egoístas, y en el transcurso de la vida, pues vamos a buscar siempre lo primero para nosotros, y muchas veces olvidándonos de las necesidades, de las situaciones, del apoyo, del servicio que las demás personas que están a nuestro alrededor requieren. Así es que, solamente hay dos estilos de vida. Número uno, las personas que tienen una vida egocéntrica. Una vida egocéntrica. Y el reto es pasar de una vida egocéntrica a una vida cristocéntrica. No hay más. Usted está viviendo una de estas dos maneras. O está viviendo solamente para sí mismo, sus propios intereses, su propia comodidad, sus propios deseos, sus pasiones, su pequeño mundo, y se olvida de lo que existe más allá. Entonces, vamos a buscar ahora a Filipenses. Pablo aquí nos da esta exhortación muy fuerte, pero muy realista. Y es una exhortación que nos debe de despertar y de alertar y de entender, bueno, ¿para quién estoy viviendo? ¿Quién es el eje de mi vida? ¿Qué es lo que me mueve? ¿Qué es lo que me impulsa? Entonces, Filipenses 2, 21 y 22, dice aquí el apóstol Pablo, porque todos buscan lo suyo propio, porque todos buscan lo suyo propio, no lo que es de Cristo Jesús. Pero ya conocéis los méritos de él, o sea, está hablando también de Timoteo, su hijo espiritual, dice que como hijo a padre ha servido conmigo en el Evangelio. Ha servido conmigo en el Evangelio. Pablo aprendió también a pasar de una vida egocéntrica a una vida cristocéntrica, y entonces Pablo se dedicó a vivir para compartir el Evangelio. y Timoteo, su hijo espiritual, también tenía el mismo sentir, y Timoteo aprendió a vivir una vida alrededor de Cristo. Cristo era el centro y el eje impulsor de todo su ser. Así es que la exhortación es, todos buscan lo suyo propio, todos buscan lo suyo propio. Ahora, esto lo entendemos muy bien en la gente que no conoce a Cristo, pues es su naturaleza, ¿verdad? Mucha gente vive para hacer dinero, para su profesión, para el trabajo, para la fama, para el aplauso, para los placeres pecaminosos de este mundo, para acumular, etc. Eso lo entendemos, ¿verdad? Porque la gente no ha experimentado el amor que el Evangelio nos propone, que es el amor de Cristo. Pero el problema viene cuando nosotros que nos decimos que somos cristianos, mis hermanos, pues seguimos a veces viviendo igual que antes, solamente estamos pensando en nosotros mismos, ¿verdad? Este, en que tengamos todo bajo control, y dónde está la fe, dónde está tu confianza y tu dependencia de Dios. ¿Quién controla tu vida? ¿Tu yo o el Espíritu Santo? Estás viviendo todavía para ti, y de vez en cuando te acuerdas de Dios. Hay creyentes, muchísima gente que asista a las iglesias, o aunque no asista a las iglesias, pero ahora solamente con que estén conectados ahí a través de la línea de Facebook y demás, piensan que ya están cumpliendo con el Señor. No, queridos hermanos, el creyente ahora tiene que ver que su vida tiene que ser encauzada y dirigida hacia Cristo. Él es el centro de la vida. Pero a veces solamente buscamos las bendiciones de Dios, el favor de Dios, la ayuda de Dios, o un milagro de Dios, pero no buscamos a Dios. ¿Qué es eso? Sino una vida solamente que busca lo suyo propio. Busca lo suyo propio, pero no lo que es de Cristo. Así es que si usted realmente ha nacido de nuevo, usted tiene que dar evidencia de que ya está dejando de buscar lo suyo propio, y ahora su enfoque es diferente, y su enfoque es Cristo. Vive para el Evangelio de Cristo. Ese es el amor transformador. Si no, por favor, no se engañen. Quizás no ha nacido de nuevo, aunque usted tenga años de conocer o de escuchar de la Biblia, o asistir a alguna iglesia, o a medio asistir a una iglesia, ¿y qué con eso? Cada día debiésemos ahora de enfocarnos y de buscar lo que es de Cristo Jesús. Si realmente hemos experimentado el amor de Dios, que no es pasivo, sino que es un amor transformador, porque es poderoso, porque proviene del mismo Señor Jesucristo. Dice también en 2 Timoteo capítulo 3, 2 Timoteo capítulo 3, el apóstol Pablo hace referencia a este punto. 2 Timoteo 3, 1 y 2, también debe saber esto, también debe saber esto, que en los postreros días, en los cuales ya nos encontramos hoy en el siglo XXI, vendrán tiempos peligrosos. Ahora, ¿por qué? Y comienza aquí, fíjese, porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, o sea, que aman el dinero. Y aquí la gente que ama el dinero, no importa si es de pobre, clase media o clase alta, eso es lo de menos. Cuando uno tiene esa actitud de aferrarse al dinero, y por eso se olvida de Dios, de las cosas de Dios, es una persona avara, es una persona que ama el dinero, y hace del dinero un Dios. Ahora, cuando Dios nos ha prometido suplir todas nuestras necesidades, conforme a las riquezas, en gloria, en Cristo Jesús. Bueno, Pablo entonces dice, habrá hombres amadores de sí mismos. Ahora, está hablando aquí en este contexto, de gente religiosa, amadores de sí mismos, o sea, que las iglesias estarán inundadas de cristianitos o cristianoides, que van a seguirse amando a sí mismos, no a Cristo. Esa es una gran diferencia, por eso, por favor, sea sincero, sincera consigo mismo, y analice si está en fe, si está en la fe de Cristo Jesús. Examínese, como dice el apóstol Pablo. Y el versículo 4 dice que serán traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios. Amadores de los deleites más que de Dios. ¿Cómo saber si eres de Cristo? Bueno, pues nada más te pregunto, ¿qué es lo que más amas en tu vida? Sinceramente. ¿Qué es en lo que más te gozas, en lo que más te deleitas? ¿Qué es lo que estás buscando? ¿Qué es a lo que le das prioridad? ¿Qué es a lo que le das más tiempo y energía? ¿Deleites o Dios? Amadores de los deleites más que de Dios. Insisto, si usted ha tenido, se ha convertido a Cristo de corazón realmente, ahora usted amará y se deleitará en el amor de Dios, en el carácter de Dios, en la gloria de Dios. El reto, pasar entonces de una vida egocéntrica a una vida cristocéntrica, ¿verdad? Porque el yo es una obra de la carne. Ahora, Santiago 4, 2 y 3. Y hablamos otra vez aquí de gente que asiste a una iglesia, que en un todo, pues, dice creer, ¿verdad? En la Biblia, dice creer, pero aquí Santiago también hace una exhortación. Santiago 4, versículos 2 y 3. Versículo 3. Y sí, debemos de pedirle al Señor su bendición, que nos cuide, que provea. Sí, está bien todo eso. Y debemos de hacerlo, ¿verdad? Pero cuidado cuando en un momento dado ya solamente nuestra oración esté enfocada en nosotros. Y nunca le estamos pidiendo, Señor, pues sí, yo te revuesto, pero Padre, quiero glorificarte, quiero honrarte, quiero enaltecer tu nombre, darlo a conocer. De tal manera que hay gente que solamente asiste a una congresión, a una iglesia, porque quiere un favor de Dios o un milagro de Dios, etcétera. Entonces, pidámosle al Señor, guiados por su Espíritu Santo, y sí, obviamente, Dios, que es misericordioso, bendice a su pueblo, bendice a sus hijos, ¿verdad? Pero tenemos que aprender también nosotros a deleitarnos en Dios. Ok, el amor no busca lo suyo. Bien, vamos al siguiente punto. Mateo 20, 28. Y el siguiente punto dice que tenemos que, entonces, ¿cómo salimos de ese egoísmo, de esa vida egocéntrica? Bueno, Mateo 20, 28, tenemos que imitar, imitar el ejemplo de Jesús, imitar el ejemplo de Jesús, quien vivió una vida de amor y sin egoísmo. Nunca hubo una pizca de egoísmo en el Señor Jesucristo. Siempre hubo en él una gracia abundante, el amor del Padre en él. Mateo 20, 28, dice aquí, entonces, esta porción de la escritura, hablando Cristo, dice de sí mismo, como el hijo del hombre, que es un título que se adjudicaba a sí mismo, el hijo del hombre, es una referencia a su divinidad, o sea, como el hijo del hombre, o sea, Jesús, no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Jesús nos da, entonces, el ejemplo de lo que debe de ser una vida bien vivida aquí, porque estamos temporalmente aquí en esta tierra, y él vino, fíjese, el hijo de Dios, el creador y rey del universo, cuando vino a este planeta, él nos dice, yo no vine para ser servido, aunque él lo merecía, sino que vino, dice, vine para servir y para dar, dar mi vida, el rescate por muchos. Esa es una vida de amor que no busca lo suyo. Ahora, ¿por qué? porque Jesús mostró las siguientes características, dice que él no vino para ser servido, sino para servir y dar su vida por muchos. Ok, Juan 6, 38, el evangelio de Juan, capítulo 6, versículo 38, Juan 6, 38, ok, dice aquí la escritura, en palabras de nuestro Señor Jesucristo, Juan 6, Juan 6, 38, porque he descendido del cielo, no para ser mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Entonces, ¿cómo mostró Jesús esa vida de amor? Ok, número uno, él siempre hizo la voluntad del Padre. Él dijo, no descendí del cielo para ser mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. A fin de cuentas, la voluntad de quien estamos haciendo. O usted está haciendo su voluntad, en la carne, egoísta, o está haciendo la voluntad del Padre. Juan 8, 29, Jesús nos vuelve a decir aquí lo que es una vida que no busca lo suyo, sino que busca y se enfoca en la voluntad de Dios. Juan 8, 29, dice también lo siguiente, les dijo, pues, Jesús, cuando hayáis levantado al Hijo del Hombre, entonces conoceréis que yo soy y que nada hago por mí mismo, sino que según me enseñó el Padre, así hablo, versículo 28 y el 29, porque el que me envió conmigo está, no me ha dejado solo el Padre, porque yo hago siempre lo que le agrada. Aquí está el ejemplo, y es un reto, sí, no es sencillo, pero Dios nos dio su Espíritu Santo para poderle obedecer. Entonces, yo hago, dice Jesús, siempre lo que al Padre le agrada. Entonces, número uno, tenemos que enfocarnos en cumplir la voluntad de Dios. Pregúntese cada día, Señor, este día, la voluntad de quién voy a ser. Nuestra oración debe ser, Señor, ayúdame a hacer tu voluntad. Ayúdame, y enséñame, Señor, a hacer tu voluntad. Ok, ¿qué más? Dice que Jesús no vino a ser servido, para ser servido. Así es que, por favor, no esperes a que te sirvan. No esperes a que te sirvan. Hay gente que se ha mal acostumbrado a eso y piensa que merece todo y que los demás le den, les iban y lo tengan contento y espérese. No, no merecemos nada de eso, mis hermanos. Ni Dios nos debe nada. Dios no es deudor de nadie. Todo lo que tenemos es por su gracia y Dios nos ha bendecido abundantemente. Así es que, no estemos esperando a que los demás nos sirvan. Hay a veces creyentes que se quejan, es que falté y no me hablaran, no me visitaron. No esperes ser servido, busca servir. ¿A quién has visitado tú? ¿A quién has hablado por teléfono? ¿Por quién has orado? ¿Qué te has dispuesto tú para ver por los demás? Entonces, nada más estamos pensando en nosotros mismos. Entonces, no esperes a que te sirvan. Siguiente punto, dice que él vino para servir, entonces sirve. Sirve. Esas son formas prácticas de ir venciendo el egoísmo. Sirve, no esperes a que te sirvan, ¿verdad? No te sientas más que los demás. Sé humilde, honra a los demás y sirve a los demás. Y dice el Señor que el que se humillare será exaltado, pero el que se enorgulleciera y se ponga de soberbio, Dios resiste a los soberbios. Ajá. Bien, y dice que Jesús vino a dar, a dar su vida, es decir, no rescate por muchos, él fue generoso, fue Jesús siempre generoso con los demás. Ok, vamos al último punto, entonces, ¿cómo pasar de una vida egocéntrica a una vida cristocéntrica? Ok, número uno, decide seguir a Jesús en sus términos. O sea, conviértete en un auténtico discípulo, no solamente en un miembro religioso de una denominación, no. Sé un discípulo auténtico conforme a los términos de Jesús, no tus términos. Ese es el gran error que cometemos cuando nosotros le queremos decir al Señor, que sí y que no, no, gran error, ¿verdad? Busca Lucas, Lucas 9, 23. Entonces, si quiero yo pasar de una vida que me ha caracterizado por el egoísmo y cosa que ahora Dios quiere que superemos eso y tengamos una vida cristocéntrica, entonces, es el discipulado, es el discípulo. Lucas 9, 23. Y decía a todos, Jesús, si alguno quiere venir en pos de mí, Jesús no te sigue a ti, tú sigues a Jesús. Si alguno quiere venir en pos de mí, dice Jesús, niegue a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Ahí está el asunto. Entonces, si quieres ser discípulo, ¿verdad? No es cuestión nada más de asistir o de medio asistir a la iglesia. Dice, no, querido amigo o hermano o hermana en Cristo. Si vas a seguir a Jesús como discípulo, como es lo que debe de ser, va a ser bajo sus términos. Ahora, esto es lo mejor que nos puede pasar. Número uno, nieguese a sí mismo. Es decir, dile no al yo. Aprende a decir no al yo, al egoísmo, a esa voluntad de la carne. Habrá gran bendición. ¿Por qué tenemos tantísimos problemas en casa, en la familia, con los hijos, con el cónyuge, con los, etcétera, ¿verdad? Con los hermanos o con los amigos en el ámbito laboral o escolar, porque queremos imponer el yo. Ahora Jesús dice, niegate a ti mismo, niegate a tu egoísmo, ¿verdad? Número dos, toma tu cruz, es decir, ríndete a una vida de sacrificio y cumple tu misión. Una vida de sacrificio, hay que sacrificar, sí, hermanos, pero ahora, a esta generación se le llama la generación de cristal, ¿verdad? Porque con cualquier cosita se ofende y se siente y, no, a ver, discípulo no puede ser de estar en esa categoría. Toma tu cruz, toma tu cruz. Entonces, en tercer lugar, sígueme, o sea, compromiso, compromiso, un compromiso serio en cuanto a seguir a Jesús. Si tú no quieres comprometerte con Jesús, no vas a ser su discípulo y tu vida, si eres cristiano, pues va a ser una vida muy mediocre, la verdad, sin poder, sin gozo, sin el propósito que Dios ha preparado y esa vida abundante que Dios quiere para cada uno de sus hijos, ¿verdad? pero aquí está el término, o sea, no es complicado, ¿qué parte de estas no entendemos? ¿verdad? Ah, pero no queremos ceder al egoísmo, pero ese es el punto, hermanos, no hay de otra, no hay de otra, sino venir después de Jesús, negarnos, cada quien a sí mismo y seguirle cada día. Ok, segundo punto, tenemos que entender que la vida no se trata sobre nosotros, se trata de Dios, es sobre Dios, ¿entiendes? Esto puede cambiar completamente su vida, porque mientras no entendemos la escritura, la gente piensa que la vida se trata de uno mismo, mis metas, mis logros, mis sueños, mi prosperidad, mi bendición, no, espérese, la vida no se trata sobre nosotros, es sobre Dios, espero que esto lo pueda captar y que el Espíritu de Dios le ilumine, porque esto va a hacer que su vida cambie, cuando pensamos que todo debe girar alrededor de nosotros y que somos el centro del universo, no, mis hermanos, va a haber muchas frustraciones porque la vida no es así. Fuimos creados por Dios y para Dios, todo fue creado por medio de Él y para Él, entonces la vida se trata de Dios, de su plan, de su gloria, y nosotros fuimos creados para su gloria, y cuando nuestro enfoque es Dios, no la vida terrenal, no la vida material, y no es que no atendamos lo material, lo tenemos que atender, pero en su debida perspectiva y de acuerdo a las prioridades bíblicas, ajá, entonces cuando entendemos, Señor, yo no soy el centro del universo, ni tengo por qué todos tienen que bailar al son que yo les toque, no, vivimos para la gloria de Dios, y esta vida consiste en vivirla para Él, no para ti mismo, Romanos 14, 7, por favor, busquen esta carta de Pablo a los romanos, capítulo 14, versículos del 7 al 9, yo esto tardé un buen tiempo en entenderlo, después de convertido, pero cuando una vez, una vez que uno entiende este asunto, tu perspectiva cambia, tu enfoque cambia, la dirección de tu vida cambia, y entonces tú vas a ver y experimentar cómo efectivamente qué bendición es la vida en Cristo, qué bendición es la vida en Cristo, qué gozo, y entonces experimentarás y dirás, no la cambio por nada la vida en Cristo, aunque te ofrezcan los tesoros de este mundo, o como Satanás le ofreció la gloria de este reino a Cristo, y Cristo dijo, no, al Señor tu Dios adorarás, ahí está, y a Él solo servirás, dos puntos, adorar a Dios, servir a Dios, y cuando estos son los dos rieles de nuestra vida, hermanos, esa locomotora marcha al cien, ¿verdad? Ok, entonces, Romanos 14, 17, 9, porque ninguno de nosotros vive para sí y ninguno muere para sí, pues si vivimos, para el Señor vivimos, y si morimos, para el Señor morimos, así pues, sea que vivamos o que muramos del Señor somos, porque Cristo para esto murió y resucitó y volvió a vivir para ser Señor de los muertos como de los que viven, sobráyelos estos textos, reflexiónelos en oración y busque una aplicación práctica y se va a dar cuenta cómo su vida va a dar un giro completo, completo, 2 Corintios 5, 15, 2 Corintios 5, 15 dice Pablo bueno, el 14, 15 porque el amor de Cristo nos constriñe, o sea, nos impulsa, nos mueve, es la motivación, el amor de Cristo, hombre, lo que, lo que Cristo hizo por nosotros, cuánto nos ama el Señor con un amor eterno, eterno, y aquí estamos solamente una temporada de unos cuantos años, entonces, y en estos cuantos años dice el Señor vívelos para mi gloria, vas a vivir una eternidad con una felicidad perfecta, porque así es la gracia de Cristo, pero aquí aprende a vivir para mí, dice el Señor y comparte el Evangelio también con los demás, porque el amor de Cristo nos constriñe pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron y por todos murió para, aquí está, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos, si, lo que sirve, esto abarca vivir para Cristo, es que tú rindas, tu trabajo, tu familia, tus estudios, todo, y sea Dios quien vaya guiando y controlando todo eso, él no se equivoca, él no falla, pruébalo, confía en él, ten fe en él, vivimos para Cristo, ¿qué es la vida cristiana? la vida cristiana es vivir para Cristo, no es ir el domingo un ratito, sentarse y regresar a tu casa y seguir igual, no, no te engañes, el amor no busca lo suyo, el amor busca lo que es de Cristo, busca lo que es de Cristo, busca, no espera, busca, tiene iniciativa, haz a un lado ya todos sus pretextos, hermanos, estamos en un tiempo en donde no podemos seguir dormidos, vea la situación como está en todo el mundo y en nuestro propio país, las cosas que tenemos que estar enfrentando y si usted no vive para Cristo, el mundo se lo puede llevar bajo esa corriente, entonces, y tenemos gente a nuestro alrededor, su papá, mamá, el esposo, los hijos, etcétera, ¿quién va a ver por ellos? Si tú conoces la labor de Cristo tienes esa responsabilidad de guiarlos en el verdadero evangelio, Cristo tiene la prioridad, número uno, él debe tener la preeminencia en todo, ok, concluyo estos últimos minutitos, aspectos prácticos, aspectos prácticos para demostrar el amor de Dios y dejar de ser egoísta, ahí está el asunto, aspectos prácticos para demostrar el amor de Dios y dejar de ser egoísta, ok, número uno, entonces, vive para Cristo sus propósitos, vive para Cristo sus propósitos, ora al Señor, Señor, enséñame tu voluntad y dime cómo vivo para tus propósitos, cómo vivo para ti las 24 horas del día, Señor, ayúdame, necesitamos su ayuda, el poder de su Espíritu Santo, ahora, ¿qué tenemos que considerar? Bueno, considera lo siguiente, que Dios te bendice para que seas de bendición a otros, Dios te bendice, para que seas de bendición a otros, en Génesis 12, versículo 2, aquí tenemos este gran principio, cuando Dios llama a Abraham, Dios bendice a Abraham, por la bendición de Abraham, a fin de cuentas, es su simiente, su descendencia, es decir, Cristo Jesús, es Cristo, pero Dios escoge entonces, a este hombre llamado Abraham, y en Génesis 12, versículos 2 y 3, tenemos este llamamiento, y también este gran principio, que se aplica al creyente, que no busca lo suyo, sino lo que es de Cristo, Génesis 12, dice Dios, Abraham, y haré de ti, una nación grande, y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre, y serás bendición, ¿cómo iba a ser engrandecido, el nombre de Abraham? Bueno, al ser conocido, en todo el mundo, pero el punto es Cristo, porque Cristo descendió, de Abraham y de Sara, verso 3, bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren, y serán benditas en ti, y todas las familias, de la tierra, pero aquí está el punto entonces, si yo quiero, dejar de ser egoísta, y experimentar el amor de Dios, ok, debo de considerar, que Dios me bendice, para que yo también, sea de bendición, a los demás, es decir, tenemos que entender, que somos receptores, para convertirnos, en proveedores, receptores, siempre tenemos que estar, recibiendo la gracia de Dios, por no acumularla, sino transmitirla, ser proveedores, servir, discipular, compartir el evangelio, enseñar, ajá, la palabra de Dios, primera de Corintios, 10, 24, primera de Corintios, 24, entonces, hay tanto creyente, de banca, discúlpeme que se lo, que se lo diga así, que solo, solamente va al templo, a sentarse, o el domingo, escucha, y muy tranquilita, el sermón de quien sea, verdad, y no hace nada más, en la vida, o sea, no se engañe, dice Santiago, que si escuchamos la palabra, pero no la obedecemos, nos estamos engañando a nosotros mismos, o sea, tiene que haber acción, tiene que haber obras buenas, como resultado del amor, que es un amor que nos impulsa, porque así es el amor de Cristo, entonces, primera de Corintios, 10, 24, Pablo aquí, enseña esta gran verdad, en cuanto a que tenemos que servir, dice aquí, primero de Corintios, dice 24, ninguno busque su propio bien, otra vez, sino el del otro, es algo intencional, o sea, ya tiene que llegar un momento, en donde tenemos que madurar, mis hermanos, y ya, ¿sabe por qué la gente está tan angustiada, tan preocupada, tan estresada, y con tanto miedo, porque no me están pensando en sí mismos, ese es su problema, y no lo han entendido, cuando usted entienda, que necesitamos confiar en Dios, ahora Señor, usa mi vida, para hacer bendición a otros, sabe que usted dejará de estar, con esos pensamientos de miedo, pensamientos de ansiedad, pensamientos esclavizantes, pensamientos tóxicos, pensamientos que, únicamente le llenan de inseguridad, y de incertidumbre, y usted dice, no, ¿verdad? Voy a servir a otros, no voy a buscar mi propio bien, porque Dios, ya me ha bendecido, con toda bendición, en los lugares celestiales, en Cristo Jesús, solamente confío en Él, y el Señor bendice, y bendice, pero ahora, yo tengo que ver el bien, de los demás, ¿qué está usted haciendo, por la causa de Cristo? Le pregunto, ¿qué está usted haciendo, por la causa de Cristo? Pues, si ya lo está haciendo, gloria a Dios, qué bueno, y siga en esa fidelidad, y si no, pues, ¿qué espera? Entonces, número uno, considera, que Dios te bendice, para que seas, de bendición a otros, ok, número dos, comparte el Evangelio, comparte el Evangelio, haz a un lado, ya tus temores, y pensamientos, que te van a rechazar, a ti no te están rechazando, en tu caso, tú estás compartiendo a Cristo, comparte el Evangelio, quien convierte a la gente, es el Espíritu de Dios, tú tienes que compartir, explicar, el Evangelio, entonces, ya vas saliendo de tu egoísmo, y estás pensando en otros, ok, y eso te lleva al tercer punto, a orar por los demás, una persona egocéntrica, no ora por nadie, sino por sí mismo, si es que ora, ¿verdad? Que hay gente que ni ora, solamente está preocupada, y preocupada, y preocupada, entonces ya, para salir de ese egoísmo, tienes que comenzar a interceder por otros, ora por los demás, ora por tu esposo, por tu esposa, ora por tus hijos, por tus nietos, si usted es bludo, o padre, o madre soltero, bueno, ore por otros, por sus compañeros, que aún no conocen el Evangelio, que alguien que está enfermo, que no tiene trabajo, ore por los demás, ocupe sus pensamientos también, en interceder por otros, eso le está ayudando a salir de ese egoísmo, cuatro, sea generoso, sea generosa, D, el egoísta no da, el egoísta es una persona mezquina, que se aferra a lo material, y no da porque piensa que pierde, no, dice Jesús, que dando es como recibimos, dando es como recibimos, entonces cuando damos también para la obra de Dios, que dice en la escritura, más bienaventurada cosa es dar, que recibir, Hechos 20 y 35, o sea, es algo más feliz, la persona o el creyente, cuando da, que cuando está recibiendo, porque ya estamos aprendiendo a desprendernos, verdad, de aquello que estamos aferrados, Dios nos bendice, y no queremos soltar esas bendiciones, y esas bendiciones luego las convertimos en ídolos, no, suelte, dé, comparta, Dios sigue siendo generoso, Hechos 20 y 35, entonces dice aquí, la escritura, dice Pablo, en todo se ha enseñado, que trabajando así, se debe ayudar a los necesitados, y recordar las palabras del Señor Jesús, que dijo, más bienaventurado, es dar, que recibir, entonces un creyente que ama, es un creyente que aprende a dar, es generoso, aprende a ser desprendido, ok, y por último, el creyente que sale de ese egoísmo, necesita practicar actos sencillos de amabilidad y servicio, practique, practique, actos sencillos de amabilidad y servicio, si somos hijos de Dios, dice el Señor, donde hay un hijo suyo, un seguidor, ahí estará mi servidor, mi servidor, esa es una de las claves, para superar el egoísmo, servir, pensar en los demás, y hacerlo de corazón, como a Cristo, concluyo con este versículo, Mateo 16, 25, Mateo 16, 25, aquí usted ya sabrá, cuál es el destino del egoísta, o el destino del que ama, del que busca lo que es de Cristo, Mateo 16, 25, 26, dice Jesús, porque todo el que quiera salvar su vida, sea el egoísta, y que la guarda para sí mismo, busca proteger, busca el mejor para sí mismo, que todo el que quiera salvar su vida, la perderá, la perderá, y todo el que pierda su vida, por causa de mí, de Jesús, que la hallará, y pregunta Jesús, una pregunta magistral, porque qué aprovechará al hombre, si ganare todo el mundo, y perdire su alma, o qué recompensa dar el hombre, por su alma, qué hará usted, es momento de decisión, ya no puede usted, si ha seguido así con una vida egocéntrica, no puede ya continuar así, Dios le llama, para que haga un alto, se arrepienta, y rinda su vida a Cristo, y busque lo que es de Cristo, y cuando buscamos primeramente, el reino de Dios y su justicia, su promesa es, todo lo demás, vendrá por añadidura, de parte del Señor, bueno, el amor no busca lo suyo, busca lo que es de Cristo, y antes de orar, solamente quiero compartirle dos, dos anuncios, los miércoles continuamos, ¿verdad?, retomamos estos estudios, a las siete de la noche, en vivo, y luego lo suben a YouTube, y usted puede ya, verlo, otro, cualquier otro día, a cualquier hora, pero si es de bendición, o de edificación, esta enseñanza, compartanla también con otras personas, por favor, y recordarle, en septiembre, el domingo 17 de septiembre, le voy avisando con tiempo, vamos a tener nuestra tarde mexicana, allá en la iglesia, en el renuevo, domingo 17 de septiembre, habrá eventos de antojitos típicos, juegos, bailes folclóricos, etcétera, entonces va a estar en viente, y lo celebraremos, como los cristianos sabemos, y debemos celebrar, también estos eventos patrios, así es que bueno, Dios les bendiga, y oramos, gracias padre, por tu palabra, señor, tú nos confrontas con tu amor, porque tu amor es verdad, y tu amor, señor, pues, busca lo mejor para nosotros, porque así eres tú, y busca tu gloria, señor, gracias, y ayúdanos, pues, señor, a hacer un alto, reflexionar, y cambiar, padre santo, el rumbo de nuestra vida, enfocados en el amor de Cristo, en servirte a ti, a los demás, en ser un testimonio de tu amor, poderoso y transformador, y gracias por tu espíritu santo, que ha sido derramado en nuestros corazones, juntamente con tu amor, ayúdanos, señor, para hacer tu voluntad, lo rogamos en el nombre de Jesús, amén, reciban un abrazo, nos vemos el domingo, a las 12 del día, allá en el reno.